Hola, muy buenas con todos y saludos muy cordiales para toda la hinchada crema. Esperemos de que este lunes 2 de octubre a las 8 y 30 de la noche estemos alentando el partido entre Universitarios de Deportes y Universidad Técnica de Cajamarca, correspondiente a la fecha 17 del torneo clausura de la Liga 1 Bettson 2023. El escenario será en el Estadio Monumental U Maratón, ubicado en el distrito limeño de Ate. Esperemos de que haga un excelente partido y logre un buen resultado jugando en calidad de local. Así que mucha suerte y éxito para todo el equipo crema y juntos podemos decir Hidaleu. Muchas gracias. Hidaleu. 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 Gracias.